Otro baila, güey. También dice mi papá que, bueno, yo todavía no nací. Pero mi papá dice que es el más feo en el que diverte. ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero ya estén de 5 estrellas muy bien, como siempre. Otra vez, amigo Enrique Castillo y Reggio Vlogs. Hoy, antes de que nada, presentarme y dirigirnos hacia un barrio vecindario. Quiero decirles muchas gracias porque ya somos 1500 seguidores que tengo en el canal. Y gracias a ustedes. Y bueno, espero y se queden un rato más porque el día de hoy nos vamos a ir hasta uno de los barrios. Yo creo que eran bien catalogados como de los de antes. Vamos a irnos a un barrio mundialista que mantas manchadas por él. Nos vamos a ir hasta el Realito. Así que vamos a encontrarnos con mi amigo Alexis. Alexis va a ser el encargado de darnos un recorrido por su barrio. Así que vamos a darle. Gente, ya vamos acá. Vengo con mi amigo Alexis. Vamos a darle un recorrido. Él es del Vallenato Five. En su grupo. Estamos meternos unos vallenáticos. Para toda la gente que sigue en el canal, que les gusta el Vallenato. Andamos más o menos con la movida colombiana. Ya después de venir de los barrios medio prestigiados del colombiano. Ahora vamos a irnos en la ruta más crítica, ¿no? Sí. El Realito, el 42, ¿no? El Ruta 42, Realito. Ahí está. Ahorita nos vamos a subir. Y vamos a darle hasta el barrio. Sí, hasta el barrio. Ya cual delito o cual siente. A ver que te la aplica y... Sí, güey. Lo ya... Como les está allá en la Coyo. Jajaja. 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 No va, güey. No va ya. Literal. Vale, padre. Amigos. Se atardó un buen. El camión, mejor decidimos. Acá el compa Alexis. Y yo mejor caminarle. De aquí a que venga, pues mejor vamos a... A agarrar la sombra de los árboles y... Y a darle para adelante. Bueno, amigos. Ya vamos avanzando. Y aquí es donde me dice mi amigo Alexis. Pues aquí ya empieza el Realito, me decías. El Realito ya empieza ya. El Realito ya empieza ya. Ya es el Realito. Ya es el Realito. Ahí dice el Realito. Bueno, ya tienes rato acá viviendo, ¿no? Sí. ¿Me decías? Sí, por toda la vida. ¿Unos qué, 20 años? Sí. Sí. Tres años. Yo antes ensayaba así. Yo iba al parque porque fastidiaba a mi mamá y a mi abuelita con el acordeón. Ah, vimos que era al parque ahí ensayaba. Nunca hubo pedo de nada aquí. Y aquí fue donde nació el barrio tu gusto por la música con vallenata colombiana, ¿no? Bueno, amigos. Vamos entrando. ¿Qué serían? Eh... Los puntos medio... Sí. Los calles. Medio... Estos son los callejones aquí en el Realito. Está medio angosto, ¿no? O sea, son calles... ¿Cómo se dice que particulares? Sí. Lo más central es el que vive, ¿no? Sí. Y acá, pues, es el río, ¿no? Que veníamos... Vamos bajando. Vamos debajo del río. Este... Me contabas, ¿no? Aquí era la... La estación de la... Lo que era. Sí, aquí. Era la estación de la nube. Sí. Bueno, pues, había dos. Pero una era aquí y otra era allá más arriba. ¿Qué fue el Alex? ¿Fue el que arrasó con todo? Sí. También dice mi papá que... Bueno, yo todavía no nací. Pero mi papá dijo que se puso más feo en el Gilberto. Arrasó con más. Sí. Vamos dando la vuelta... Eh... A las espaldas del río de la silla. Donde, pues, vinimos a recorrer... Lo que antes eran casas y ahora, pues, ya... Quedó como selva, árboles... Eh... Eh... Olvidado de... De lo que fue el huracán. Aquí ya vamos entrando a... Ya a la zona más urbana, ¿no? Y aquí ya están los callejones. Bueno, amigos, acá... En nuestro modelo de Exis nos cuenta que... Acá también, igual, había muchas casas sobre... El río. Ahí adelante. Sí. Y... Lo deshizo todo, ¿no? Sí, todo, sí. Todo. Y tus compas que vivían acá, ¿qué fue ahí? Los rebuquearon allá para... Para la avenida México. Por allá. Creo que le dieron unas casas allá. Creo que el gobierno se las dio. Uy... Y acá empiezan las calles originales, ¿no? Sí, aquí... Como que las... Las calles más angostas que se ven. Sí, como que más originales el barrio, ¿no? Sí, sí. Y aquí empieza el... El folclor. Sí, el folclor. Y acá, ¿qué me cuentas? Una anécdota... Buena del... Del barrio. Que te llegas... No, aquí yo me... Ya me... Me identifico por ser de... De barrio... De barrio... De barrio... A mí siempre me ha gustado... Por el tiempo, más que nada, viviendo acá. Sí, sí. Porque... Pues aquí crecí y todo... Me gustó por la música, todo. Se identifica el relito como música vallenata también, ¿no? Sí, vallenata. Disturbio que... Que provocó el huracán hace qué... Unos diez años. Y... Me llamó también a... Un vecino de aquí de... La Colonia. Amigo de... De todos, ¿verdad? Te veo, gacho. Sí. Ahí terminó el relito. Sí. Sí. Y ya por allá es cuanto. Estamos ruidosos. Pero, pues, es urbana y... Barrio conocido. Sí, sí. Creo que están los ruidosos también. Sí, sí. Sí, pues... Saliste de ahí de la música también. Ja, ja, ja. Mira ahí la rampa. Yo siempre estuve a ver tocado, ¿no? Sí, todo esto. Y acá vamos a la casa de mi amigo Alexis. Aquí es donde él vive. Bienvenido. Bueno amigos, ya seguimos con el rondín. Vamos a seguir recorriendo. Me decía acá mi compadre Alexis que... Pues esta es la calle principal, ¿no? Sí, la que corre para acá. Ahí es la parada de qué, el 42? No, es más para abajo. Es una cuadra más para abajo. Y ahí es donde está el paradero. Sí, ahí. Ahí van todos. Todos los... Todos los... Lo que queda de la... De la... De la... De la... La urugana del 42. Y... Bueno amigos, ya estamos por terminar el video. Y bueno, principalmente... Sentamos un ratito mi amigo Alexis y yo. Acá a agarrar la sombra. Ya recorrimos un poco el barrio. Ya me contaba que pues... Tiene que haber unos 40 años viendo... El barrio acá ya asentado como la colonia... El Relito, ¿no? Sí. Popularizada. 40 años más o menos. Aproximadamente. Y bueno amigos, eh... Terminamos echándonos unos... Bueno, unos paseos vallenatos. Acá a unas colombias. Ejeje. Ejeje. Eee... Me invitó próximamente... Vamos a ir, ¿qué? Coyotera. A la Coyo. A la Coyo. Tus... Bayos del... Del grupo. Eee... Próximamente un video muy bueno por allá. Y bueno, aquí nos vamos a... A dar el fin. Espero les haya gustado el video. Eee... Suscríbanse y compartan como siempre apoyando. Y... Lo que sí les pediría más de favor, eh... Apoyen mucho, eh... La página de mi amigo de Vallenato Five. Que bueno, pues... Les deseamos todas las buenas vibras. Todo lo que venga de éxitos para ellos. Eee... Que se echen para arriba. Y ánimo por siempre. Eee... Ahora nos vamos a... Parroleta, ¿te quieres sentar, hermano? ¿Quieres? ¿Quieres? Teis, ¿y si? ¡Gracias! 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 ¡Ahí está la intro! Hermanito, te agradezco bastante el apoyo que nos diste acá para el canal RegiVlog Próximamente La Coyotera nos vamos a ir juntos Vamos a partir de aquí, de la ruta 42 hasta La Coyo También con pura cumbia también ¡Gracias! 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 Últimamente te quiero pedir algo que llevamos siempre en el canal y lo he llevado desde el principio porque, bueno, yo me considero una persona totalmente regia como tú también Vamos a finalizar con algo de Celso, una cumbia que tú tengas que te aprendiste primero porque, pues, es algo como que llevaste desde el principio, ¿no? Sí, yo creo que es la que todos saben, yo creo que esta es la de como el bien ¡Vamos a darle! ¡Vámonos! ¡Vamos a darle! 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 ¡Vamos a darle!